El Arcana es uno de los modelos que más alegrías le está dando en los últimos tiempos a Renault. Su acentuada línea Sucoupé es del agrado de unos consumidores que vuelven a apostar por la marca del rombo. Estéticamente es un coche que llama la atención. Como decíamos, su línea Sucoupé juega a su favor ya que le aporta un aspecto deportivo que se incrementa en el modelo que conducimos por su acabado de alta gama. Tiene unas medidas contenidas 4,56 metros de largo, a pesar de que en un primer vistazo puede aparecer un vehículo mucho más largo. La parrilla incorpora una nueva malla con inserciones bicolor, dejando un pequeño hueco en el medio para la cámara delantera. Por debajo, la parrilla inferior cuenta con una moldura en forma de labio que la divide permitiendo una buena entrada del aire. En la zaga, la firma lumínica se une por una moldura que en el medio incorpora ahora el nuevo logo del rombo. Además, el portón permite un cómodo acceso al maletero que cuenta con una capacidad de 480 litros, pero si abatimos los asientos traseros, nos vamos hasta los 1.263. Interiormente, el acabado de Spirit Alpine no hace más que confirmar que estamos ante un gran coche. Los acabados son de alta calidad, los plásticos son duros y no hay holguras ni ruidos. Monta asientos que recogen muy bien el cuerpo y os podemos asegurar que haciendo viajes largos tardamos mucho tiempo en acusar el cansancio. Además, en su parte superior incluye el logo de Alpine e incorpora una pantalla en la consola central de 10,2 pulgadas. Bajo el capó de este Renault Arcana se esconde un motor Itech Full Hybrid de 145 caballos. Combina un motor de gasolina de 94 caballos con dos motores eléctricos de 40 y 20 caballos respectivamente. La suma de los tres motores proporciona los 145 que comercializa esta versión. La caja de cambios tiene cuatro marchas para el motor de gasolina y dos para el eléctrico principal, lo que permite múltiples combinaciones. El escenario principal en el que hemos desarrollado la prueba es el urbano, ya que entendemos que es en donde mayoritariamente se va a desarrollar su uso. Tenemos que reconocer que su respuesta en ciclo urbano nos ha sorprendido gratamente. Rodamos en una ciudad que no es llana, por lo que las cuestas y bajadas pronunciadas son el pan nuestro de cada día. Este aspecto influye a la hora de obtener una media de consumo. Aún así, Renault nos habla de un consumo combinado en ciclo W-LTP de 4,8 litros a los 100 kilómetros por hora, y al final de la prueba el marcador de a bordo llegaba a los 5,4 litros. Cuando salimos a carretera y rodamos a 120 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida, el consumo tampoco se disparaba y nos daba una media de 6,4 litros a los 100 kilómetros por hora. En la conducción urbana destaca el tiempo que conseguimos, que el coche vaya en modo 100% eléctrico. Si queremos forzar, tenemos un botón que nos pone el coche en modo eléctrico, si tenemos lógicamente batería, pero si es el coche el que gestiona la conducción, el porcentaje de tiempo en el que vamos en modo eléctrico es realmente alto.